El concepto de este laboratorio es para empezar a prepararlos con un protocolo de enrutamiento dinámico. A diferencia de los protocolos de enrutamiento estático, son redes que las cuales están programadas y el router no piensa, no toma decisiones, porque el router solamente ejecuta trazas o saltos que nosotros le indicamos, almacenadas en su tabla de enrutamiento. Por lo tanto, ahora vamos a ver los otros tipos de protocolos, uno de ellos vamos a comenzar a trabajar, porque hay varios, y este va a ser RIP y este protocolo permite hacer que el router piense y tome determinaciones de acuerdo a cuál es la mejor ruta o cuál camino tengo para llegar de un punto a otro. Para esto, en esta topología vamos a trabajar con los routers 1941 y vamos a tomar en este caso 1, 2, 3 routers vamos a tomar un PC y un servidor un servidor por el lado del PC vamos a ocupar un switch 29.60 por el lado del servidor otro switch 29.60 entonces 3 routers 2 switch un cliente y un server vamos a hacer un servidor de páginas web S1, S2 los routers van a ser Curicó Talca y Concepción Curicó va a ser el gateway de la red S1 o sea donde está el switch S1 y Concepción va a ser el gateway donde está el switch de la red S2 Lo primero que vamos a hacer en los routers es utilizar tarjetas seriales las 100 de las tarjetas seriales las seriales with octet al slot 0 el slot de la derecha y a la izquierda la tapa todos los routers con dos tarjetas los routers con dos tarjetas y con dos tarjetas a la izquierda los routers con dos tarjetas y con dos tarjetas en la red que vamos a trabajar para Curico vamos a utilizar la red 192 168 00 máscara 24 por defecto, una red con clase ¿cierto? máscara 24 entonces tenemos la red S1 que va hacia Curico la red está de Concepción hacia Suite 2 vamos a ocupar la red 192 168 100 0 máscara 24 entre Curico y Talca el enlace Curico y Talca necesitamos 2 IP por lo tanto vamos a una máscara 30 ¿cierto? una red máscara 30 entre Curico y Talca van a ocupar la red 8.0.0.0 máscara 30 en ese enlace entre Talca y Concepción van a ocupar la red 9.0.0.0 máscara 30 ya estamos hablando ya estamos hablando ya estamos hablando de redes sin clases ¿cierto? estamos ocupando la red de una clase A y la máscara 30 no corresponde sin clases estamos mezclando y ahora redes entonces entre el enlace Talca Concepción la red 9.0.0 máscara 30 y por último entre el enlace Curico a Concepción el enlace que va abajo vamos a ocupar la red 10.0.0.0 .0 máscara 30 máscara 30 entonces tendríamos el tercer enlace ¿problema está ahí? ningún problema ¿cierto? ¿cuántas redes tenemos? tenemos dos redes LAN ¿cierto? una red LAN otra red LAN ¿y cuántas redes WAN? tres redes WAN total cinco redes cinco redes trabajan comencemos a configurar los hosts el cliente uno tiene que tener la última IP disponible de la red ¿cuál sería la última IP? de la red a él le corresponde ¿cuál es la última IP? y el router Curico ¿cierto? la gigabit 0.0 va a ser asignado con la la primera IP de esa red ¿cuál es la primera y cuál es la última IP de esa red? de esta red ¿cuál es la primera IP? y la última ¿cuál es la última IP disponible? 254 entonces la 254 para el cliente y la 1 va a ser para el router y acá vamos a hacer lo mismo en el servidor la última IP disponible ¿cuál va a ser? ¿cuál sería la última IP disponible en el servidor? 192 168 100.254 y para la puerta enlace 100.1 ¿sí? comencemos a configurar comencemos con los clientes la primera IP la primera IP de la red la primera IP es la puerta enlace por lo tanto la 254 va a ser para el host máscara 24 y la puerta enlace va a ser la 01 y luego conectan el host a la última boca del switch ¿cuál es la última boca del switch? 24 cable derecho cruzado derecho muy bien acá en el servidor la última IP de la red para el servidor en la red que está trabajando ¿cuál sería? 100.254 muy bien 100.254 máscara por defecto y la puerta enlace va a ser la primera IP ¿cuál sería? 100.1 muy bien 100.1 el servidor web baja los servicios dejan el servicio de página web arriba nada más que eso el rol el web servicio web el de página web el resto deshabilitan todo vamos a hacer un ejercicio bien sencillo ahora para comprobar el enrutamiento que el cliente llegue a ver la página web del otro extremo nada más que eso ya y en la página web ¿cierto? editan hacen una página sencilla un mensaje el mensaje lo personalizan ustedes solamente el HTTP solamente el HTTP nada más los otros todos los roles abajo después editan el index ¿cierto? y hacen un mensaje un mensaje personalizado y el servidor también lo conectan al puerto 24 del switch 2 como corresponde también el último puerto continuamos entonces con los routers vamos a empezar a trabajar con el router Curigo en el router Curigo vamos a configurar la gigabit 00 para que sea puerta de enlace de la red ¿ya? puerta de enlace ¿cierto? a lo más le damos el nombre al router nada más que eso ¿cierto? router Curigo comencemos por router Curigo configure terminal y que se llame Curigo con mayúsculas con mayúsculas en router Curigo ¿cierto? tiene dos tarjetas de red la gigabit 00 y 01 la 00 la vamos a dejar para que sea gateway por lo tanto configuramos interface gigabit 00 router Curigo y asignamos la primer IP de la red que va a Curigo ¿cuál sería la primer IP? punto 1 con máscara 24 perfecto van como avión ¿cierto? 192 168 Matías 0 01 máscara 24 y levantan la tarjeta no chutamos inmediatamente conecta ahora la gigabit 00 a la primera boca del switch y luego hace un ping del cliente a la puerta enlace luego que levanta la tarjeta ¿cierto? conecta conecta la gigabit que recién configuró la gigabit 00 a la boca 1 del switch fase de N01 una vez que haga la negociación del cable ¿qué es lo que va a hacer? un ping prueba conectividad prueba conectividad a la primera boca a la primera boca para hacer la puerta enlace para hacer la puerta enlace router concepción modo configurable terminal adelante adelante dan un nombre concepción y hace lo mismo que hizo en router Curicode la gigabit 00 le asigna la primera IP disponible de la red ¿cuál sería? la 100 punto 1 punto 1 lo mismo este ahí a la primera boca del switch a la gigabit 00 interface fase de N01 perdón gigabit perdón gigabit 00 la primera IP disponible de la red y no sudan levantamos la tarjera una vez que siguen acierto ahí Aldo Aldo si no la punto 1 ¿cierto? máscara 24 conecta a la boca 1 a la boca 1 y lo mismo levanta la tarjeta prueba conectividad al gateway desde el servidor dejamos en el rutamiento un equipo ¿cierto? tiene que ser declarado o una interfaz de un equipo como DCE ¿cierto? DCE y el otro va a ser DTE equipo que comunica el otro que recibe la comunicación entonces para ser ordenado en este caso vamos a trabajar en el orden de la aguja del reloj de la izquierda hacia la derecha ¿cierto? para nosotros Curicó su serial 000 va a ser DCE ¿ya? en esta red y Talca en su serial 000 va a ser ¿qué cosa? DTE ¿cómo determinamos quién es DCE? ¿qué valor agregamos? clock rate ¿y el que es DTE ¿qué lleva? nada perfecto y la primera IP de esta red la primera IP de esta red se la vamos a agregar al DCE ¿cuál sería entonces? la 8001 1 más cara 30 ¿cierto? y la .2 para la otra tarjeta del router Talca ya comencemos entonces entonces en Curicó interface serial 000 IP address ¿cuál sería? 8 .1 ¿cierto? máscara 252 levantar tarjeta no to down y ¿cómo identificamos que sea DCE? clock rate valor 9600 bits listo listo Curicó Fabián ¿vamos bien? Juan Pablo ¿sí? Víctor ok router Talca ahora ¿cierto? no se enreden en empezar a configurar todos los routers simultáneamente sino que vayan por orden ¿cierto? vamos aquí en este orden router Talca un nombre mínimo hostname tarjeta serial 000 Talca levantan tarjeta no to down y por último dirección IP ¿cuál es la dirección que le corresponde a la serial de Talca? 001 002 ¿cierto? máscara 30 listo tenemos hecho el enlace Curicó Talca ¿cierto? conectar ahora cable ¿qué tipo? serial ¿cuál? DCE cable DCE ¿cierto? 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 serial de la 00 a la 00 ¿cierto? y el que lleva el sincronismo que lleva el reloj va en el DCE ¿si? listo probar conectividad Curicó Talca pin ¿hay pin? perfecto vamos bien segundo enlace ahora Talca Concepción Talca ¿cierto? ya ocupamos la serial 000 vamos a ocupar la hora serial que tiene ¿cuál sería? la 001 ¿cierto? 001 y él en ese caso hacia Concepción va a ser DCE DCE serial 001 ¿cuál sería la IP concepción ¿cierto? vamos a hacer el mismo orden vamos a ocupar de concepción la serial 001 y él va a ser DTE en ese enlace ¿cierto? enlace ahora Talca Concepción 001 a 001 la primera IP va a ser para el DCE ¿cuál sería la IP para el DCE? 9.0.0.1 y para el DCE la 2 vamos a hacer este enlace Talca Interface serial 001 CloudRay LDCE CloudRay ¿qué valor? 9.600 levantan la tarjeta no shutdown y por último la IP ¿cuál sería la IP Aldo? ¿entonces? 6 muy bien 9.001 muy bien máscara 30 Ducupio Ries Juan Pablo ¿cómo va? bien Concepción Francisco ¿cuál es el IP? la 9.002 002 ¿cierto? ¿a cuál serial? a la 0.001 no shutdown como es DTE no lleva CloudRay solamente los DCE está listo el enlace entonces conectar ahora cable ¿cierto? DCE ¿desde dónde? desde Talca a Concepción y probar conectividad ¿cómo va Matías? ¿cómo va? ¿va adelantado ya? nos queda el último enlace recuerden que vamos en este orden de izquierda a derecha entonces por lo tanto Concepción va a ser DCE para Curico para hacer la vuelta ¿cierto? la vuelta completa de izquierda a derecha ¿cuál serial que va a disponerle para Concepción? la 0.00 ¿cierto? no la hemos ocupado 0.00 DCE ¿y cuál le queda disponerle a Curico? la 0.01 ¿cierto? serial 0.01 y él va a ser DTE ¿cuál es el IP que le corresponde a Concepción? 10.00 1 ¿ya? y configuramos no importa no importa el orden de los comandos si pones clock red o el IP no importa o puedes levantar primero la tarjeta o el clock red o el IP no importa el orden pero que estén presentes todos los comandos claro porque vamos en este sentido Juan Pablo mira vamos así vamos así así para acá Concepciones DC y Curicódete vas haciendo esto Francisco mira vas así va en el sentido de la aguja del reloj esa es una de las formas para que no se equivoquen ¿cierto? va haciendo conectando serial a serial cuando se ponen a configurar en forma aleatoria se confunden con la tarjeta ¿cierto? uno primero el otro después debe ser ordenado con la topología y Curicó la última tarjeta es configurar finalmente entonces el último enlace es serial DC-ADTE desde Concepción a Curicó ¿cierto? y para finalizar prueba conectividad también de equipo a equipo en este momento tenemos comunicación o tenemos conectividad en los equipos que están directamente conectados todavía no puede conectar el cliente al servidor web porque nos falta enrutar ¿cierto? la conectividad el direccionamiento IP ahora vamos a aplicar protocolo de enrutamiento como este va a ser un enrutamiento dinámico vamos a trabajar con un protocolo que se llama RIP ¿ya? y este protocolo vamos a trabajar con la versión número 2 RIP versión 2 ¿cuál es la diferencia entre trabajar con RIP versión 1 y versión 2? que RIP versión 1 no conoce sus redes y RIP versión 2 sí conoce sus redes ¿y en esta topología tenemos subredes? ¿cómo que no? hay 3 subredes la 30 y la 30 son subredes entonces si trabajamos con RIP versión 1 no se podrían comunicar ¿ya? ¿cómo trabaja RIP? jóvenes atención ¿cómo trabaja RIP? si la ruta estática había que mostrar o enseñarle la red que no conocíamos en RIP es al revés lo que debo mostrar son las redes que conozco ¿ya? entonces es bueno que ustedes se anoten vayan registrando las redes para ir programando habilitemos protocolo y a medida que vamos programando nos vamos a dar cuenta cómo funciona router Curico comencemos con router Curico lo primero que vamos a habilitar es el protocolo protocolo router RIP lo primero lo primero en hacer router RIP ya y entra modo de configuración ¿cierto? router RIP ahora la versión para trabajar podemos trabajar con versión 1 o versión 2 vamos a trabajar con la versión 2 que es la más actualizada por lo A1 por defecto entonces hay que tener un problema porque tenemos subredes y tenemos que publicarla router RIP luego versión 2 ¿si? ahora el comando es mostrar las redes que el router conoce o que tiene directamente conectada ¿cuáles redes son las que tiene directamente conectada al router 1? ¿conoce esa red? conoce esa red y conoce esa red porque las tiene directamente conectadas conoce 3 redes ¿cierto? la diferencia de este protocolo es que él muestra al otro router las redes que él conoce y así se va armando la tabla de enrutamiento se compara dice router 1 yo con el router Curicode conozco estas 3 redes se las presenta el router Talca y él le muestra las redes de él ¿y qué van haciendo? si tienen redes en común no las graban pero si hay redes que no conocen las agregan y de esa forma se genera una tabla de enrutamiento en común ¿ya? entonces router Curicode RIP versión 2 y ahora Network Network vamos a publicar las redes Network comando Network y empezamos a publicar solamente las redes ¿cuál es la primera red que conoce? la que va hacia la LAN ¿cuál sería? 192 168 00 00 enter ¿cuál red más conoce Curicode? la 8 ¿cierto? Network nuevamente la 8 000 ¿cuál más conoce? la 10 000 en caso que me haya equivocado de red por ejemplo puse la 11 0 y no existe esa red no Network y borro la red correspondiente ¿ya? es importante que borre las redes que estén mal declaradas porque si no el router va a estar buctando una red inexistente y eso produce problemas en la red en el mismo router ¿cierto? hay un bucle en red entonces ¿tenemos las 3 redes? ¿cierto? ¿no hay más redes que conozca Curicode? ¿no? por último tenemos que indicar quien muestre sus redes rutas estáticas comando redistribute static redistribute static redistribute static enter y por último queremos evitar la sumarización por defecto los routers trabajan con sumarización viene ejecutado autosumary así viene entonces nosotros queremos desactivar la sumarización lo que explicamos al principio de la clase sería no autosumary ¿para qué estamos desactivando la sumarización? ¿por qué? porque si yo dejo autosumary activado y aquí tengo una subred que es la 800 máscara 30 él no publicaría la máscara 30 publicaría la máscara ¿cuánto? esa red ¿cómo sería una red con clases? la red original de esa máscara 8 ¿cierto? máscara 8 entonces queremos que publique la 30 entonces para eso no autosumary listo revisamos vamos con exit a revisar la tabla de enrutamiento show ip road ya ¿por qué todavía no me aparece el enrutamiento con la letra r rip? porque es el único que está con rip ¿cierto? no hay otro router todavía con rip una vez que levantemos otro router con rip se van a empezar a compartir la información ¿ya? pero igualmente grabamos copy running confi start up confi grabamos vamos ahora talca talca entonces habilitar el protocolo ¿se acuerdan cómo era? configure terminal router rip luego versión 2 y las redes ¿qué redes conoce talca? directamente conectadas ¿cuántas tiene? igual más nada más perfecto entonces network 8 0 0 0 network 9 0 0 0 mostrar las redes estáticas redistribute static eso es para mostrar las redes estáticas que llegase a tener y por último noto summary listo ahora voy a revisar la tabla de enrutamiento ¿qué aparece ahora con la letra R? me está diciendo que estamos trabajando con el protocolo RIP ¿y aprendió qué red? aprendió la red 192 6800 la aprendió y dice que la aprendió mediante la interfaz 8001 ¿cierto? y físicamente por la serie 000 o sea está aprendiendo redes que el otro router está publicando y nosotros hace un instante vimos Curicó que no tenía no tenía tabla de enrutamiento RIP y ahora si aparece ¿qué red? aparece en Curicó ¿cierto? la 9 ¿cierto? la conoció mediante ¿dónde? Talca por Talca conoció la red 9 ¿cierto? ahí va a conocer listo último router Concepción Concepción una line y dos Juan Concepción router RIP versión 2 y las redes redes de Concepción ¿cuáles son? la 100 0 la que va a la LAN ¿cuál más? la 100 000 y la 9 000 redistribute static noto summary ya y grabamos grabamos y revisamos show y perrode y ahí aparecen las redes con R RIP que aprendió del otro router le publicaron la tabla de enrutamiento la están compartiendo ¿cierto? ¿qué router o qué interfaz es la que publica la tabla de enrutamiento? siempre la que es DCE el que es DCE va mostrando ¿cierto? le muestro al otro equipo PIN ahora desde cliente 1 a servidor web ¿hay conectividad? ¿hay PIN? Tracer hagan una traza al servidor web desde el cliente ¿ya? ¿me muestra el salto por dónde va? ¿si? ¿qué me está indicando este salto? me está diciendo que salió por la interfaz 0.1 por su gateway pasó después por la 10.1 ¿se fue por dónde? por acá abajo y llegó finalmente al router el camino por defecto que tomó fue este ¿cierto? por acá ¿si? se fue por la vía se fue por Curicó Concepción para llegar al servidor comprobemos que esto es dinámico comprobemos que es dinámico bajemos la interfaz ¿cierto? bajemos la interfaz del router Curicó la serial 0.0.1 voy a hacer un shutdown tenemos que comprobar que funciona el protocolo interface serial 0.0.1 apáguenla bajamos la tarjeta ¿cierto? haga un ping nuevamente o un tracer el ping sigue funcionando y el tracer ¿por dónde se fue ahora? el camino cambió la ruta cambió ¿cierto? ahora dice que salió por la 0.1 salió por la 0.1 pero se fue por la 8.002 ahora y luego volvió por la 9.00 hasta llegar al servidor por lo tanto el camino ahora fue dinámico ¿cierto? el protocolo inmediatamente en los routers detectó que se cayó una tarjeta y me indicó otra ruta el cliente sigue viendo el mismo servidor no se dio cuenta que se cayó la tarjeta ¿cierto? hay conectividad eso es lo que hace un enrutamiento dinámico ¿cierto? no perdemos conectividad seguimos enlazados y por último y por último ver la página web y por último tenemos que ver la página web independientemente por qué vía nos vamos ¿por qué no? ¿qué le sigue? la levantamos la levantamos y después hacemos lo inverso apagamos la otra tarjeta y debería irse por el otro por la otra interfaz es el objetivo del enrutamiento dinámico lo Aristótipo ¿qué le sigue? ¿qué le sigue? todo